ARMY Senkora habló sobre los tatuajes de los chicos de BTS y preguntó sobre los tatuajes en el cuerpo de Jimin, quien, según algunos, decidió copiar la idea de Joseok, Joseok, y obtuvo lo que eligió su amigo. Chimi sí se hizo un tatuaje, pero el mensaje del tatuaje que apareció fue completamente diferente. Celeb, al igual que todos los demás integrantes que tienen tatuajes similares, decidió dejar una marca en el cuerpo en honor a la grandiosa amistad que le regaló el destino. También hay una curiosa teoría de la conspiración ARMY de que los artistas tienen sus propios motivos ocultos para hacerse tatuajes grupales. Quizás estén unidos por eventos más personales que sólo el espíritu de unidad del colectivo BTS. Los fanáticos también comentaron sobre el tatuaje de Jung, Skook, que le parece más simbólico. Todos recuerdan el lirio de tigre, el significado en el lenguaje de las flores es ámame, por favor. Tal vez, está dedicado a Tae Jung, Tiger Lily para el cachorro de tigre Tae. No les gusta hablar directamente. Que sea en honor a B. Por cierto, leí que el tatuaje también está asociado al cumpleaños de Guki, así que en cualquier caso los conecta a los dos, escribe la chica en la web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!